Dijeron que me había desvivido y que esto era donde me estaban despidiendo. Hace rato me topé con una señora en un centro comercial que se puso prácticamente a llorar de verme. Estoy impresionada de verdad que hayan hecho todo esto. O sea, agarraron una foto que según soy yo, de más chica, y miren, o sea, por siempre nuestros corazones te amamos, Bella. Y todo el buscador así decía, Bella Dueñas, desvivió, se desvivió o así. Y esto se hizo súper viral, o sea, estaba en todos lados, mi familia, mis amigos, estaban espantados, me mandaban mensajes, me marcaban. Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? No sé qué. Vi un video bien feo, y ahorita con esta señora me doy cuenta de que sí estuvo muy cañón, porque yo jamás busco cosas de mí. Me puse a buscar, no solo encontré esto, mira, encontré más cosas. O sea, no lo voy a decir, porque está impresionante, o sea, me da esta cosa decirlo, Bella Dueñas. O sea, este sí está, no tiene muchos likes, pero había otros, perdimos a Bella Dueñas. Ay, no. Otros así también, bien impresionantes. O sea, la palomita, el listón, o sea, sí se la bañaron. Este estuvo muy cañón, o sea, ese sí, no sé qué onda contigo, amigo. Y cosas así, impresionantes, o sea, hay muchísimos videos de eso. Y justamente, un video de estos, que estaba mucho más viral que este, es el que encontré ahorita primero. Era igualito, y venía con fotos mías también en videos. Lo vio mi hermano. ¿Qué pasó con mi hermano cuando vio ese video? De repente yo estaba en mi cuarto, me estaba limpiando las uñas y me las iba a pintar. Y de repente llega, sin tocar a la puerta, llega al cuarto y me abraza y estaba llore y llore. Yo me asusté y le dije, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué pasó? Dime qué pasó, porque me sacó de onda, ¿no? Verlo así. Y me dice, no, es que vi un video bien feo y no, me dio mucha cosa y no sé qué. Y yo, ¿qué video? Me lo enseña, y hasta yo me sentí rara. No, es que ya, es que esto es demasiado, tienes que decirles algo. Y yo, o sea, me sentí así bien rara, porque no podía hacer nada. O sea, esto yo no lo subí, eso yo jamás lo dije. Y me impresiona que de un video empezaron a sacar muchos, muchos, muchos. En estos videos, daban a entender que yo ya no estaba aquí con ustedes, ¿me entienden? Entonces, fue muy impresionante para mí esta etapa de mi vida, porque además de que estaba siendo muy difícil, me lo hicieron más difícil con ese tipo de videos. Porque, pues, la gente que me quiere, se sacó de onda, totalmente. Entonces, ahora entiendo, porque cuando yo empecé a salir, hace poco menos de un mes, a la calle, o sea, yo ya no salía, me salía con peluca y eso cuando llegaba a salir. Y ahora entiendo por qué la gente cuando me ve, o sea, hasta abren los ojos, impresionantemente, se me acercan, a veces ni me dicen nada, solo se me quedan viendo así. Y me piden una foto y se van como en shock. Y ya entendí por qué. Por estos videos, porque mucha gente pensaba que yo ya no estaba aquí. Hasta la fecha también hay gente que me escribe en los videos nuevos y me dicen, oye, ¿no te habías desvivido? Y yo, no. Ya no sé ni qué decir, pero bueno, estos videos evidentemente no son reales. Yo soy yo, o sea, yo soy belladueñas, no crean que soy otra persona, porque hay también otras teorías que dicen que yo ya no soy yo, que me veo diferente, que mi sonrisa es diferente, que mis ojos son diferentes. Soy yo, o sea, soy yo misma, no crean en eso. Están como que, no sé qué pretenden con eso, pero sí soy yo, o sea, soy yo belladueñas. No me pasó nada, estoy mejor, soy yo, ¿sí?